En el municipio de Teorama, específicamente en la vereda de Corredimiento de San Pablo, se presenta la retención del señor Celial Martínez por parte del grupo ELN. En este sector, en este momento los familiares y inmediatamente amigos y vecinos están tratando de, con las autoridades competentes, lograr retornar a esta persona a su núcleo familiar. En este momento el día de ayer se logró realizar, por medio de las autoridades municipales, en la alcaldía se logró realizar un consejo de seguridad, donde se vienen haciendo las coordinaciones con Defensoría del Pueblo y Cruz Roja para retornar nuevamente esta persona, este ciudadano, a su núcleo familiar. De igual forma, no tenemos actualmente la denuncia formal, pero ya inmediatamente de oficio se viene trabajando sobre este caso. El señor Cingher era un presidente de juntación, según tengo entendido, para poder esto, en este momento se desarrollaba en este sector de San Pablo. Me dicen que fue retenido por parte de las unidades del ELN y en este momento se encuentra ya verificando para que con Defensoría y Cruz Roja podamos inmediatamente retornar a esta persona. Vuelvo y reitero, hasta el momento no se tiene una denuncia formal, pero ya de oficio inmediatamente estamos trabajando sobre el caso para retornar a esta persona a su núcleo familiar. Gracias.